qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de las boys amigos míos porque porque en estos últimos días hemos hablado mucho de rumores y traspasos en la liga latinoamericana de league of legends pero de lo que no hemos hablado en el canal es del mci 2019 que todavía está en marcha muchachos no ha terminado y de hecho hoy bueno mañana siendo estrictos comienza la fase más importante la fase final la fase en la cual arrancan los duelos pesados arranca el choque de titanes y invocadores se van a comenzar a dar con todos los equipos de skt team liquid invictus gaming fombu buffalo g2 y flash wolves amigos míos si se van a comenzar a dar con todo en este hermoso msi que comenzaremos a vivir en su fase final en un par de horas pero hoy la pregunta que les traigo la reflexión y mi idea para este vídeo es hablar de cuál es el equipo favorito cuál es el equipo que se llevará este trofeo analizaremos 11 las escuadras para al final dar paso a mi reflexión o mi teoría mi predicción de cuál será el equipo que se llevará este torneo para la casa será norteamérica será corea será china nuevamente pues vamos a intentar averiguarlo de inmediato y comencemos amigos míos hablando de uno de los grandes favoritos para llevarse este torneo para la casa si me refiero al terror chino su nombre es invictus gaming dominaron el mundial de league of legends y ahora vienen a ratificar este alto rendimiento internacional en el msa y del 2019 vamos a ver si lo van a conseguir o no vienen de la mano de un rookie y un desay inspiradísimos siendo probablemente los mejores laners en sus puestos especialmente desay en el carril superior en el cual no aparecen rivales que pueden opacar el rendimiento del potente jugador también amigos míos hay que reconocer que invictus no dominó su liga no dominó la lpl hubo varios candidatos pero finalmente ellos a base de experiencia y buenos mejores de cinco se terminaron llevando el trofeo y ganándose la posibilidad de venir a enfrentarse acá al msa y contra los mejores equipos del mundo son la gran apuesta china para mí son un equipo de temer son un equipo que probablemente esté en la final pero para mí no se van a quedar con este msa y para mí hay un rival más fuerte hay un rival que está esperando dormido y su nombre es es que y si campeones de la elci que vienen después de su ausencia en el mundial vienen después de un año pasado bastante malo en rendimientos vuelven al plano internacional y con ganas de romperla toda vienen con un roster nuevo cuatro jugadores nuevos tv can mata y clyde son los titulares nada queda de los rosters antiguos de skt solamente permanece faker impoluto en el carril central pero lo demás es todo sangre nueva y esa es la gran ventaja del equipo de skt respecto a sus rivales traen jugadores a los cuales no se les ha visto sus rendimientos internacionales por ejemplo td y td es una sorpresa total ningún tirador ni de china ni de europa se ha enfrentado con td y vamos a ver en qué nivel está respecto a sus rivales td y recordemos que la rompió la elci que es uno de los grandes baluartes del equipo de skt y les aseguro que después de tanto tiempo de ausencia skt solamente quiere asegurar un título solamente quiere volver a llenar sus vitrinas de gloria y para mí este es el gran momento para ellos skt tiene todo para dar la sorpresa derrotaron un equipo que parecía invencible y me parece que esa es la pieza clave demostraron que están para ganarles hasta los equipos que parecían posible dejarlos en vergüenza y humillarlos derrotaron a griffin en una final en la cual nadie apostaba por ellos se terminaron llevando la gloria y faker está volviendo a demostrar que es uno de los mejores jugadores del mundo así que skt es uno de los grandes candidatos para llevarse este título hablemos ahora amigos de las esperanzas de occidente así porque occidente pese a que los grandes favoritos se encuentran en corea y en china también tenemos nuestras cartitas puestas y en especial radican en un equipo de presente europeo si me refiero a g2 que viene después de una temporada regular una temporada en la ley simplemente fantástica donde casi realizan un perfecto donde estuvieron dominando de principio a fin llegan a este msi 2019 con ganas de poder sacarse balas de años anteriores especialmente caps que viene después de esa final fatídica contra invictus gaming en el mundial de league of legends y eso es una de las grandes cosas que tiene este equipo de g2 un caps que viene en modo bestia un caps que realmente todo queremos ver enfrentándose a rookie enfrentándose a becker enfrentándose a jensen queremos verlo ante esos rivales para ver más o menos en qué punto está su nivel si es que realmente estamos en presencia de uno de los mejores midlamers que ha dado occidente eso es lo importante también vienen a probar cómo le va a ir a pierce en el rol de tirador contra ya a de carris gigantes a de carris enorme pudo dominar a reclas en varias partidas pero vamos a ver si va a poder hacer lo mismo con teddy o con otros rivales y finalmente g2 y una de las cartas importantes que tiene es que te puede jugar lo que quiera literal te puede jugar una composición de escudos si quieres pueden hacer todo lo que quieren en el meta tienen mucha flexibilidad y eso es uno de sus puntos fuertes y cuál podría ser la clave para poder llevarse este hermoso torneo hablemos ahora amigos míos del representante de norteamérica team liquid en no se espera mucho de ellos recordemos que el gna año tras año decepciona en los eventos internacionales pero este año su apuesta es team liquid de la mano de jensen de la mano de doblev vienen los gigantes de norteamérica a intentar romperla en este evento internacional son considerados para muchos los más débiles vienen directamente del play-in donde vencieron a fondo búfalo sin mayores complicaciones pero en especial tienen un arma secreta una carta de garantía un ex skate y si me refiero a impact que promete que promete tomar revancha por parte de norteamérica y llevarse la gloria hacia sus tierras vamos a ver si team liquid lo va a lograr llegaron a este evento internacional nuevamente ya la experiencia la tienen y esperemos que los resultados acompañen al equipo de norteamérica pasamos ya a los últimos candidatos para el título y para mí los más débiles sin lugar a dudas flash world flash world es un equipo con historia flash world es un equipo que en muchas ocasiones en los eventos internacionales arrasó con equipos europeos norteamericanos y viceversa pero vamos a ver cómo le va a ir en este evento porque es un roster nuevo es un roster no es el antiguo flash world amigos míos es un nuevo flash world y vamos a ver cómo les va raser aparece como su principal opción para poder amagar las opciones de los equipos europeos norteamericanos coreanos y chinos para llevar las glorias a su servidor y finalmente no hay que despreciar al local uno que viene también de la fase de grupos del play-in fase grupos del play-in hicieron el trayecto más largo para meterse en este sitial es fong búfalo locales el público va a estar 100% a su favor van a jugar con gritos de fondo cada play va a ser aplaudida como si fuera la play que les da un campeonato fango búfalo de la mano de ceros de la mano de discoro quiere poder posicionar a su liga como una de las grandes del mundo y este evento en los cuales son locales me parece que es la opción ideal otra oportunidad de este calibre difícilmente se les va a dar en el futuro así que tienen que aprovecharlo y las fichitas también están puestos en lo que puede hacer al equipo de fondo en lo que resta de este torneo así que bien amigos míos ya lo dije a lo largo del vídeo se me sale lo fanboy se me sale lo fanboy lo sé pero para mí el equipo que se va a llevar este torneo va a ser es que y de verdad este roster me parece que está muy dulce muy pero muy dulce muy peligroso totalmente asesino para mí la final en sueño sería el skate y versus g2 yo apuesto porque g2 va a tener un mejor papel que invictus gaming puede que me esté que después esté puede que esté puede que esté alucinando pero esa es mi intuición que la final va a ser skate y g2 vamos a ver si es que invictus va a permitir exo y van a dejar que el equipo europeo se meta en la final o va a ser una final clásica entre skate y invictus gaming también hay que ver qué va a realizar el equipo de chiming liquid pese a no ser favoritos me parece que es la oportunidad para que en la del golpe y quede arriba de flash world me parece que ese es su rival a vencer y deberían poder hacerlo sin mayores complicaciones bien amigos míos espero que este vídeo les haya gustado y si se si dejan su lento y su que truques likes muchas gracias al tío omen por auspiciar este vídeo los espero en los comentarios con un ti omen para poder agradecerle y nada más amigos míos nos vemos en un par de horas con un nuevo vídeo hablando sobre rumores y traspasos como siempre yo soy lastpeak y nos vemos hasta la próxima bye bye